¡Hola! ¿Te cuento un cuento? Nasruddin ya había conseguido ahorrar lo necesario para comprarse una nueva túnica. Lleno de excitación se dirigió a una sastrería. Allí el sastre le tomó las medidas y dijo, Regrese dentro de una semana y si Alá lo permite, la túnica estará lista. Tras contener su impaciencia durante toda una semana, el mulá volvió a la tienda. Ha habido una demora, pero si Alá lo permite, mañana estará lista la túnica. El mulá volvió al día siguiente. Lo lamento, dijo el sastre, pero todavía no está terminada. Si Alá lo permite, mañana la tendré lista. Ahora, exasperado, Nasruddin preguntó, ¿Y cuánto demorará si usted déjala fuera del asunto? Seamos muy felices siempre.